La masacre de Villas de Salbarcar se remontan al 31 de enero del 2010, usted recordará, cuando un comando armado irrumpió en una vivienda donde jóvenes celebraban una fiesta. Al menos 20 sicarios que descendieron de cuatro vehículos comenzaron a disparar a diestra y siniestra, lo que dejó como saldo 15 muertos y otras 10 personas heridas. Las edades de las víctimas oscilaban de los 15 a los 20 años y eran estudiantes del CBT-128, el COVAX-9 y la UACJ. Tras el ataque, los sobrevivientes corrieron a salvaguardarse a las viviendas contiguas, mientras que las víctimas mortales quedaron al interior sin vida. Cabe mencionar que Felipe Calderón, quien era el entonces presidente de la República, en ese entonces ordenó la construcción de un memorial, ya que en su mayoría las víctimas eran jóvenes deportistas. Además de que se creó un memorial en la vivienda marcada con el número 1310 de la colonia Villa del Portal, para honrar a la memoria de las víctimas. Esas imágenes que estamos viendo, esas manchas de sangre no son nada, señor, señora, para cómo encontraron los reporteros que cubrieron este evento. Eran ríos de sangre, así como se lo estoy diciendo. Pues imagínese tanto joven ahí. Ríos de sangre. Exactamente. Atrapado sin poder escapar. Exacto. Bueno, por cierto, ahorita que comentabas lo de...